...estar una semana durante el mes de octubre. Cerca de 15 vecinos del sector Fundo Mirador realizaron una reunión con el alcalde de Casalanca durante esta mañana la cual se llevó a cabo a un costado del puente Mirador. El objetivo de esta reunión se debe a un descontento con la comunidad reciente en el sector por los siguientes motivos. Primero, exigen un cambio a las tablas que hacen de soporte para el tránsito de personas del puente que permite cruzar el destero. Segundo, los vecinos reclaman por el cobro adicional en la tarifa del agua producto que debe pagar la mantención de un conector que va hacia el sector El Mirador. Tercero, la reparación o cambio de la madrid de agua de la empresa Val que se encuentra en la única calle que los conecta con Casalanca debido a que esta colapsa y produce inundaciones y barro generando un problema para quienes transitan por allí. Carmen González es residente de El Mirador. Ella conversó con los medios de comunicación donde nos señala las deficiencias que existen en el único acceso al sector y destaca la labor de los vecinos en ejercer presión para que las soluciones lleguen lo antes posible. Bueno, yo encontré, por una parte fueron buenos los compromisos que él hizo pero igual nosotros vamos a ir insistiendo que la necesidad de nosotros es mucho el puente porque como les decía, aquí son siete personas que están discapacitados y son cinco, siete ruedas, dos postrados. Ahora mismo cuando hubo esta fuga de agua acá, son muchos los pollos que se hacen se bota el relleno, el relleno se va cayendo a poco y los vehículos son los que quedan perjudicados porque tienen que buscar cómo pasar ellos y nosotros en el acceso de necesitar ambulancia no pasa. Ahora mismo nosotros necesitamos un taxi para adentro muchos los hacen el quite por lo mismo por el camino, el puente malo, el camino malo para acá Ustedes saben, en el pueblo se cobra cuánto, mil pesos el local para acá cobran mil quinientos, dos mil pesos el local de nosotros porque estamos fuera de la zona. ¿Hay un poco de discriminación por vivir a dejados del centro urbano? Que bueno, nosotros somos urbanos porque estamos cerca, te ven, estamos a cuadras y aún así no tienen problemas. Sí, de repente necesitamos el gabe, se pasa una veatía cuesta mucho que llegue también. ¿Cuál es el problema también que tienen con el vertedero? Bueno, con el vertedero nosotros lo que estábamos pidiendo ahora con él era que pasan muchos camiones de afuera ahora hay vecinos que vienen cerca, hay guaguitas allá también hay mal olor, todas esas cosas afecta igual para acá, por las moscas más al verano como que bajan, digamos, como que bajan en el aire con el viento ellos y muchos camiones que pasan que nosotros lo desconocemos los camiones que pasan y eso es lo que nosotros les decimos es que nosotros no sabemos las cosas que pasan para adentro ahora mismo si yo no averigua no hubiéramos sabido que no estaban pasando los caminos de Curacabí durante la noche de repente igual pasa mucha torba con carga que ni siquiera son de acá de... No son de la comuna, son de acá de la zona Por su parte el alcalde Martínez conversó con los medios de comunicación donde reconoció que estas demandas vecinales vienen desde varios años hacia atrás y se comprometió a reparar el puente y lograr gestionar con el MOP la movimentación del camino Son demandas que no hay ni una que sea nueva Este es un problema que sufre el mirador desde siempre Vamos a trabajar para pegarle una arregla al camino dentro de los medios que tiene el municipio Vamos a seguir gestionando el conseguirse los recursos para el puente del mirador Es un proyecto que está terminado, presentado pero conseguirse 1.300 millones de pesos no es conseguirse de un minuto a otro Y por último con el tema del alcantarillado estamos terminando el proyecto de diseño Ya nos conseguimos un lugar aquí con la familia Gracia un lugar para tener la planta reimpulsora Es cosa que nos mejoró mucho la posibilidad de tener listo el proyecto y poder conseguir unos recursos para eso Yo creo que en el mediano plazo vamos a poderle dar soluciones definitivas al sector del mirador Aclarar que no había ningún proyecto para avimentar acá porque los vecinos decían que había un proyecto anterior que no se había ejecutado ¿Proyecto de qué? Para pavimentar acá y arreglar todo No, 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 proyecto sí Lo que dicen los vecinos es que les habían asegurado que estaban las platas comprometidas para realizar el proyecto y eso no es así Y eso no está O sea, el proyecto sí pero no las platas para concretarlo Ya Que son muchas, como les decía yo que son alrededor de 1.300, 1.400 millones Ahora, ¿qué pasa también con el terreno donde está el vertedero? Porque al final está como en el medio donde antiguamente se pedía permiso a una familia para pasar por ahí y después se pedió permiso al sector del mirador creo que hay como una El fondo del mirador Y bueno, si el fondo del mirador realmente es Estamos trabajando en que en el mediano plazo se va a trasladar o sea, se va a clausurar este vertedero y vamos a tener que partir con la basura de Casablanca algún vertedero que haya en la zona pero también estamos trancados en el sentido de que no se han tomado las decisiones de cuáles van a ser los lugares donde van a estar los vertederos dentro de la provincia y la región ¿La solución a corto plazo para los vecinos sería entonces arreglar la madera, no es para acá? Las soluciones que podemos dar nosotros como municipio es arreglar las maderas del puente y pegarle una peinada a la calle y pasarle una máquina y hacerle una mejor mantención a este camino ¿Resumana un poco el católico de las gestiones que ha hecho todo este tiempo para conseguir las platas para el puente? Mire, la verdad es que hemos tenido reuniones con el ministro de Obras Públicas he tenido tres reuniones con la subsecretaria de Obras Públicas también yo creo que vamos a tener buenas noticias pero a mí no me gusta andar prometiendo como se les ha prometido y yo entiendo la molestia de la gente porque cuando usted le dice a las personas que está hecho el proyecto, que están conseguidas las platas y llevan tres años sin que partan ni una cuestión es como reírse de ellos yo le puedo decir que aquí está hecho el proyecto pero las platas no están conseguidas todavía Alcalde, respecto al problema que había con Esbal con la afectación del supermercado ¿Cómo se soluciona ese cambio? Bueno, ahí hicimos... Yo ya es constante la molestia que tenemos nosotros con Esbal porque si usted se fija en la calle Portales al frente de la Manuel Bravo hay un tremendo hoyo que lleva ya, no sé, 15, 20 días y que no lo tapan y que no lo arreglan y al frente también en la vereda han hecho unos tremendos hoyos nos han roto los pavimentos que estaban en perfecto estado las veredas también al frente del Santa Isabel había un hoyo tremendo que estuvo durante tres meses y yo tuve que mandar o sea, llamar en reiteradas oportunidades para que efectivamente hagan la pega y la verdad que es una falta de respeto con la gente de Casablanca con el municipio y con la localidad de que no se arreglen las cosas una vez que las rompen Además de la presencia del alcalde Rodrigo Martínez también se contó en esta reunión con el concejal Mauricio Palacios que nos da su apreciación sobre esta problemática que afecta a un grupo de vecinos Nosotros lo planteamos en consejo el martes pasado justamente por las dificultades que tienen los vecinos del sector de Mirador puntualmente en esa oportunidad ellos están muy preocupados acerca del puente que ellos tienen que es el acceso, digamos, principal a su localidad que están en pésimas condiciones producto del agua y están generando ciertos destrozos pero independiente de eso es un sector que ha crecido bastante y la verdad es que la necesidad de la gente ha sido mayor no tiene alcantarillado cuentan con un puente de más con las tablas rotas que es muy peligroso hay muchos vecinos también minusvalios acá hay dos o tres no estoy seguro dos o tres personas también que están postradas entonces se genera una dificultad tremenda poder acceder el día de hoy el alcalde se comprometió con solucionar cierta demanda de los vecinos dentro de ella las tablas de acá al 20 de este mes del puente que está en mal estado traer maicillo a la brevedad digamos a partir del día mismo dijo que iba a empezar a trabajar en eso y los limpias fosas que son sumamente importantes producto justamente de la falta de alcantarillado de este sector así que esperemos que se cumplan yo lógicamente como rol fiscalizador voy a estar bien cercano a que se cumplan estas promesas digamos de nuestra autoridad máxima así que bueno contento por ello primero que todo los vecinos están muy esperanzados ya se habían generado en varias oportunidades ya ciertas promesas con respecto a los puentes con administración anterior y nunca se habían cumplido así que por eso ellos están un poco también incrédulos sin embargo esperemos que esta vez sea la vencida nos acogimos a las palabras del alcalde y esperamos que se le dé una pronta solución a los vecinos del fondo mirador como lo dijo el alcalde a mediano plazo que sea que sea una una vuelta que sea una